Un sueño es más real que la realidad, en la experiencia. Si tienes una pesadilla, supón que estabas durmiendo, profundamente dormido, y soñabas. Creías que el elefante entraba en tu dormitorio. Te aterrorizaste y por ese miedo te despertaste. Y no hay ningún elefante. Aunque no haya ningún elefante, aún así sudarás, palpitarás, pasarás por todo, como si hubiera pasado algo. En el momento en que te despertaste, sabes que fue solo un sueño. Pero aún así sientes miedo. Entonces, cuando decimos un sueño, no lo tomes a la ligera. Un sueño tiene más... Es más impactante que la realidad para la mayoría de las personas. Así que la trampa de un sueño no es una trampa simple. Es una trampa muy poderosa. Autocreada. Especialmente porque es autocreada. No tienes medios para romperla. Porque lo que has creado... Hay un cierto sentido de apego y gusto por eso. No puedes romperlo. Has visto en diferentes etapas de tu vida algunas cositas tontas que están en tu cajón. Sabes que no sirven para nada, pero no puedes tirarlas. Incluso si causan algunos problemas, no puedes tirarlas porque... Solo porque han estado allí por tanto tiempo. Hay un cierto sentido de apego a eso. Entonces, lo que creas... Es muy difícil romperlo. Requiere claridad de percepción. O necesita ayuda externa. De lo contrario, podría llevar mucho tiempo. Mucho tiempo. Cuando lo digo, no hablo en términos de años. Podría llevar un tiempo muy largo. Permitir la ayuda externa. Pedir ayuda externa. O incluso si llegas a impedirla, permitir la ayuda externa. Necesita una cierta gracia. Necesita una cierta humildad. De lo contrario, no puedes permitir la ayuda externa. Mucha gente no puede recibir algo con gracia. La ética social te ha enseñado. Dar es importante. Tomar no es importante. Sí, tomar no es importante. Tomar es feo, pero recibir es muy importante. Si no entiendes que tú, de todos modos, todo lo que vale la pena en tu vida, realmente lo estás recibiendo. Quiero que solo mires cualquier aspecto de ella, ahora mismo la ropa que usas. Para que esta tela se siente aquí, ahora mismo aquí. ¿Sabes cuántas cosas y cuántas personas están involucradas en la entrega de esto aquí? Alguien plantó una semilla de algodón, que esa planta crezca. Millones de organismos se involucraron en hacer que esta planta creciera. Y luego el algodón. Tú conoces todo el proceso en Tamil Nadu. Desde desmontar a tejer a... Pilar a tejer a todo. ¿Cuántas personas? Y luego la tela. Y luego... El fabricante y el vendedor y... El agente y todos los demás. Y ahora aquí, está sentada aquí. ¿Cuántas miles de personas están involucradas en solo que esta tela se siente sobre tu cuerpo ahora mismo? La comida que comiste. Para que entre en tu sistema. ¿Cuántas personas y cuántas... Vidas... Diferentes han participado... En hacer que esto suceda? Ninguna de estas cosas las puedes hacer tú solo. ¿No es así? Si entiendes esto... Y si lo recibes con gracia... Estarás abrumado con gratitud. Si la gratitud se vuelve... Tu mismo aliento de vida... Te volverás también muy receptivo. Cuando estás agradecido... Eres muy receptivo. Solo puedes ser... No gratitud... No gratitud... Como un cierto... Ya sabes, la gente siempre te ha dicho tres palabras mágicas. Una de ellas es gracias. No una gratitud cultivada. La gratitud te sucede... La gratitud te sucede... Cuando te sientes abrumado... Por algo o por alguien. Supón que tuvieras... Mucha hambre. Mucha, mucha hambre. Pensabas que ibas a morir. Alguien solo te da un pedazo de pan. Ahora lágrimas de gratitud... Ahora lágrimas de gratitud vendrán a ti. Ese mismo pedazo de pan... Si te dieran el pan completo... Alguna otra vez, cuando estás bien... No habría significado nada para ti. Pero en ese momento... Ese pedazo de pan... Cuando miras a la persona que te dio ese pedazo de pan... Una enorme gratitud... Porque te abruma la experiencia... Con cada aspecto de tu vida... Si reconoces... Cuánto hay involucrado... Para hacer que un solo aspecto de tu vida suceda... Una prenda de ropa... O un pedazo de pan... O un bocado de comida... Lo que se necesita... Para que sea creado... Y aterrice en tu plato... Y entre en tu cuerpo... Si solo ves... Desde microorganismos hasta seres humanos... Cuántas vidas participan... En hacer que las cosas sucedan para ti... En cada momento de tu vida... Si eres consciente de ello... Si te quitas la venda de los ojos... Y lo miras como se debe... Te abrumará la gratitud... Porque nunca podrías haber hecho esto tú solo... Nunca, nunca, nunca lo habrías hecho por ti mismo... Si te abruma la gratitud... Estás en... Un estado de receptividad extremadamente bueno... ¿Por qué no? Música